Oh, 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 llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todo y tu herida, la mañana se lo digita, que la marea está picadita, y ta, y ta, y ta, y una boquita, una boquita, una boquita, una boquita, una boquita. Ya, 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 ya La noche, todo y todo el día La mañana se le olvidan Que la marea está picadita Voy a ir para Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Tiene tu boquita Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Tiene tu boquita Todo salvo, pero hoy es real Me parece una dual Así que vas a hablar Te voy haciendo pa' no te fanar Asi que vas a hablar Solo, que luego pasa el circuito Todo el incidente Niña, pa' la mala Que así, te Trevor Quiero estar 160 Todo el behind Coat города них ain't got any Las amor, mi amor, mi amor Yo no entiendo Medo aquello maricoso Sin ahi te Que despecite tuc órgane Ein Mamma verwirko Y Si eres Adore Todala noche Lo digo el día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!